8 senadores estadounidenses hicieron llegar ayer al presidente Rafael Correa una misiva en la que piden que se fortalezcan los principios democráticos en el Ecuador y se reconstruyan las relaciones bilaterales entre el país y Estados Unidos, esto durante la visita oficial del presidente al país norteamericano. Venezuela envió una invitación formal al secretario de Estado del Vaticano Pietro Parolin para que sea testigo de buena fe del diálogo de paz acordado por el gobierno y la oposición tras dos meses de protestas antigubernamentales. El campeón paralímpico sudafricano Oscar Pistorius, acusado de haber asesinado deliberadamente a su novia, admitió el miércoles ante el tribunal que cometió un error pero aseguró que nunca tuvo la intención de matarla a ella ni a nadie. James Helwig, mejor conocido por su nombre de luchador de Ultimate Warrior, falleció a los 54 años según informó la WWE. Helwig se desmayó mientras caminaba con su esposa hacia su vehículo en un hotel y fue declarado muerto en un hospital.